El siguiente programa tiene el fin de entretenerte, sin intenciones de ofender a nadie. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Bienvenidos a todos ustedes, damas y caballeros, a esta emisión nueva de La Vicharachería. Y el día de hoy nos encontramos con un personaje que ha salido en varias series, pero aparte también tiene su programa de cocina en YouTube. Bienvenido Roberto Urbo, bienvenido. Muchas gracias, no, muchas gracias. ¿Qué onda? Saludos, saludos a todos, saludos a todos por allá. Aquí también, ¿no? Que también de aquí o allí. Hace rato estábamos ya nomás de relajo, ¿eh? Sí, sí, como que se bajó, nos animó, ¿no qué? Se siente la seriedad, la seriedad. Muy buenas noches, vamos a ver las noticias. Casi, casi, ¿no? Es que eres nuestro primer invitado, pues un poquito más conocido. Ah, órale, no, pues no, no. Nuestro primer actor. El que nos va a dar la patada de buena suerte. 15 seguidores que nos faltan para llegar a los mil. Ah, en serio, ¿no? Pues órale, a compartirlo, compartimos y ya van a llegar rapidísimo. Lo que pasa es que a los mil él se quita las rastas. Bueno, la parte... Ya lo dije y no sé, ahorita casi me estoy arrepintiendo. Pero nada, sí, sí, vamos a tumbarnos algunas. ¿Sí? Sí, 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 lo voy a hacer. Pues las azules no, porque son las que te van a ir ahí a explicar, ¿no? Sí, claro. Y las azules se quedan. Ya lo dijo Roberto. Muy bien, Roberto, pues gracias por aceptar la invitación y por estar aquí. No lo creíamos. No lo creíamos. No se va a armar. No, sí, claro, claro. La verdad es que yo, a mí me gusta mucho igual también, digo, como lo hicieron en algún momento conmigo, ¿no? También me apoyaron, digo, en lo de YouTube, pues estoy ahí empezando, ¿no? También, pero en mi carrera, pues la carrera de actores así, ¿no? También de alguien que cree en ti, que te den chance de estar tocando puertas y así. Pues ya ahorita nos toca, creo que nos toca otra etapa del entretenimiento donde ahora es estar, pues, buscándole por todos lados, ¿no? No nada más en la televisión, teatro, cines, sino ahora también internet. Y ahora vamos a hacer un TikTok. Y ahora vamos a ver, no sé qué, ¿no? Entonces, eso. Y es que el internet tiene, rompe esas barreras, ¿no? Que la televisión tal vez en nuestros tiempos, o hace tiempo no había, era muy limitado la información que llegaba. Sí. Más si no, en cambio ahora con internet, pues podemos llegar a cualquier parte del mundo. Claro. No sé si. O sea, un solo clic del mundo, del mundo, del mundo. ¿Cómo? A ver, ahora sí, vamos a empezar. ¿Cómo iniciar? Roberto Woolmore. 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 Adam Sandler. Woodward. Woolward. Woolward. Así, este, este, no está auspiciado por ninguna de esas tiendas, pero ya les regalaron su mención. Esa es la pregunta que siempre, bueno, que hacemos, que por lo regular nadie la pregunta. Bueno, imagínate, valga la repudencia. ¿Cómo inicia? ¿Cómo inicia? Tampoco nervioso, vele. Ah. Es que es la cruda. Té, té, téle paciencia. Está como el del sticker ese, ¿no? Está así. YouTube. Es que no se puede ni tomar a la botella de agua. Haz un poco, este, haz un poco como resaca, perdónenme. Si vieron la... Ya su título pasado. Oye, pero pues hoy es el Super Bowl. Era para que hoy te hubieras puesto la... Es que hoy la conectamos. La pedra, ¿no? Ah, hoy la conectamos. Hoy la conectamos. Pero entonces ya la hubieras conectado, no te estás tomando el café. Se te salas bajando. Sí. Es de principiante eso. Es de principiante. ¿A poco no? A ver, pásenme, pásenme una cerveza. Tienes que... O sea, te despiertas y es una chela o una michelada para no estar. No puedo, yo, eh. No, yo no puedo. Me supone un poco. ¿Qué tal? Prefiero comer o algo primero porque me tomo rápido. Con una... Se desconecta. Sí, empiezo a conectar todo. Ah, pues a ver, fondo. No, no es cierto. Roberto. Bueno, vamos a ver. Sí, seguimos con el café. Sí, sí, Roberto. No, pues ya, a ver, ¿cómo empecé? ¿Cómo empiezas? Pues yo empecé, yo desde chavito en mi casa hacía cosas, pues como lo que ahora estamos haciendo con YouTube, de estar... Yo me montaba mis obras, ¿no? Con mi familia, era mi... Mi familia era mi público. Yo fui hijo único por casi 10 años. Hasta después nació mi hermano, pero... Esos 10 años era de, bueno, ¿qué hago? Pues como crecer como un niño, pues que no tiene hermanos. Sí tenía amigos, pero... ¿Tenías el amigo imaginario? Pues que yo me acuerde, no. No. Pero me gustaba mucho hacer cosas con las manos, ¿no? Pintar, dibujar, hacía... Llegué a hacer teatro de sombras cuando ya había nacido mi hermano y mi prima, como para entretenerlos, ¿no? O sea, como traer esta onda... Ya tú con 10 años. Sí, pues a mí me gustaba hacerles cosas. Les hice Peter Pan en un cumpleaños. Creo que fueron cumpleaños de mi tía, que les hice Peter Pan. Así monté una tela blanca, le puse una lámpara y me puse a dibujar diferentes versiones de Peter Pan, ¿no? El que está así, el que está en el tejado, el que está volando, ¿no? Y quedó muy bien. Entonces, desde entonces, desde chavito, pues me metí a las clases de teatro, ¿no? A los talleres de la escuela, ¿no? Siempre que actividades, ya sabes, ¿no? De estas que te quedas en la tarde, te atras. Todas, ¿no? Teatro era lo principal, ¿no? Sí, teatro. Pues teatro y me metí también en ajedrez, pero pues ya de ajedrez ya no me acuerdo. Básquetbol, ¿no? O sea, como... Sí me gustaba estar en la escuela y hacer cosas... Todo lo del tema de maquetas, dibujos, todo eso me fascinaba. Entonces, todo el tema artístico, pues ahí creo que ahí ya empezó. Y ya empezar, empezar ya en la televisión, pues fue cuando entré de extra Mariela al barrio, literal. En esta etapa. Pues era extra, yo era un compañero de la escuela de Nandito cuando estaba en la prepa, ¿no? Y como yo siempre he sido muy alto, yo tenía como 12 años, o sea, Osvaldo Benavides me lleva como, qué sé, unos 5 o 6 años, yo creo que tiene 40 y tantos, yo tengo 38, pero como desde muy chavito fui muy alto, grababan cerca de mi casa, se hace cuenta que aquí enfrente, como a unas cuadras de aquí, estaban grabando la mansión, ¿no? Porque era ahí el set principal, ¿no? La casa donde estaba Talía y donde pasaba todo, ¿no? Y después de esta época, bueno, de Mariela al barrio, ahí fue donde nace, pues, las ganas de ser actor, o fue después, ¿cómo fue esta, o sea, cómo Roberto dice, voy a ser actor, decide ser actor, ¿en qué momento de tu vida? ¿En qué momento? Yo creo que ya fue hasta la universidad, ¿eh? Porque todo el, después de haber hecho eso en la televisión y después hasta llegar a la carrera, cuando tenía que escoger carrera, pues, sí lo contemplé, pero dije, no, pues es que, ya sabes, como lo que dices, ¿no? Que, no, es que te vas a morir de hambre, no, es que eso no es una carrera, no, es que hay puros vicios, ¿no? Es que tienes que acostar con no sé quién y dices, ay, entonces, pues sí, ¿no? Te empiezan a llenar la cabeza de cosas de ideas que no lo vives, no lo has vivido. Porque no todo mundo tenía que pasar o hacer su carrera de esa forma, ¿no? Entonces, es como, a la universidad fue cuando, yo estaba en la universidad, cuando escogí carrera, me fui con una amiga, me metí a estudiar hotelería, yo tengo otra carrera igual, estudié hotelería, pero estando ya en hotelería, había una escuela muy cerca de mi universidad que era el Teatro Pedregal, ya no existe el Teatro Pedregal, pero tenían un taller de teatro musical, ¿no? Decía, estudia teatro musical en dos años y decía que era una escuela de Gerardo Quirós, entonces dije, ah, pues, Gerardo Quirós, pues, tiene mucha experiencia en la televisión y yo crecí viendo Papá Soltero, ya sabes, digo, creo que todos nosotros creímos con Papá Soltero, ¿no? Y siempre he habido como esta onda, mi mamá siempre me metió esta onda artística porque ella quiso ser actriz, bailarina, tocar música, entonces como que siempre estuvimos muy cerca de eso, desde los 10 años era de, me llevaba al teatro todos los fines de semana, no, desde antes, desde muy chiquito me llevaba al teatro, también al cine este, al, ¿qué era? Al... Al Teresa, ¿no? Al Cine Teresa. Al Cine Teresa. No, nunca has hecho las películas al Castillo, ¿no? Al Cine Teresa, por cierto. Nunca vi, pero supe la reputación que tenía, ¿no? Pero creo que hoy el Teresa hacía como una sala de culto de la cinética nacional, ¿no? Pero bueno, también estudiaste en Estados Unidos, tuviste la oportunidad de estudiar actuación, ¿no? Sí, pues cuando acabé mi carrera, dije, quiero estudiar, más bien cuando acabé el taller de teatro musical, y vi que las cosas no eran tan fáciles, porque, pues literal, o sea, hice participaciones chiquitas en Rebelde, o sea, hice cosas, o sea, como de ir al lugar y yo quería hacer cosas. O sea, pero siempre estabas ahí picando piedra, ¿no? Picando, picando, picando. Y fue cuando dije, bueno, en algún momento lo consideré, y si me meto al CEA, pero dije, no, pues no estoy tan guapo para entrar al CEA, ¿no? O sea, o al CEFAT, no, tampoco, entonces, pues dije, voy a buscar una escuela que me llene, que me llame la atención, y ahí fue donde encontré una escuela en el New York Film Academy, que dije, no, esta escuela es una cosa que se la recomiendo, digo, tampoco la, tampoco es publicidad, pero la verdad es que sí se la recomiendo mucho, ¿no? Qué padre. Estaban baratas, pero, no, pues. Ahí ahorrele. Y después, después de que te viene la escuela, ¿cuál fue tu primer papel, digamos, que para ti fue lo importante, o en ese momento? Mi primera, sí. Ajá, tú, que digas, te recuerdo el primer llamado que tuve. Yo creo que una oportunidad grande que me dieron fue en Telemundo con una producción argentina que se llamaba Amar de Nuevo, era una telenovela, pero era la primera vez que me, yo me sentía tomado en serio como un personaje importante, estaba joven, pero era un personaje que era un luchador de peleas callejeras, ¿no? Que se llamaba Gladiador Nocturno, y que tenía una cicatriz así en la cara, y de hecho hasta lo puedo subir, ahorita a mí es reír si lo quieren ver, y estaba jovencito, y entré con actores que yo no sabía quiénes eran, ¿no? Y decía, la única que reconocí ahí era, ¿cómo se llamaba? Ay, se me fue el nombre, de La Chilindrina. La Toneta de las Nieves. La Toneta de las Nieves. ¿Tú eres trabajando con ella? Era la única que reconocí, y no me tocó trabajar con ella, sino que en la fiesta, ya sé, desde cuando terminamos la filmación, pues ahí juntan a todo el elenco, y yo ahí tenía también una amiga que era, este, Wendy Braga, que también ahí nos hicimos amigos, y no sé, o sea, empezamos a conocer, yo no conocía a muchos actores que ya habían tenido también trayectoria larga, bueno, obviamente a ella sí la conocía, ¿no? Pero otros actores que venían de Estados Unidos, porque Telemundo fue donde empezó a hacer cosas aquí más largas. Sí, sí, bueno. ¿Siempre te han dado el papel por hablando de esto del bad boy? Pues casi sí, sí, la mayoría, pues sí, sí, la verdad es que sí, casi todos, casi todos los que he hecho sí han sido así, y en algún momento yo, dije, no, ya me cansó, ya no sé qué, pues pues dije, no, porque es lo más divertido, pues sí, ¿no? Ya sabes, ¿no? Que te entra esta onda, así que artística, dices, no, es que quiero que vean otra cosa de mí, ¿no? No, pero la verdad es que es lo más divertido, o sea, la verdad, aventarte al suelo, rodar, echarte, o sea, balear, ¿no? O sea, estar con las armas, persecuciones en los coches, eso jamás me lo imaginé que lo iba a hacer, bueno, de entrada porque no había ese tipo de televisión aquí, ¿no? O sea, no había... Es nuevo, ¿no? Bueno, la serie de narcos y estas ondas donde meten los sicarios, es... Si te das cuenta, en las telenovelas tradicionales, o sea, el momento así como que guau, es cuando el villano se fue para el barranco, explotó su coche o se quemó la casa. Sí, sí, sí. Y es el último capítulo, porque ese nos fue el presupuesto, ¿no? Yo creo, o sea, siempre hacía, siempre hacía de las suyas el villano, siempre sacaba de chingones, y al último se moría, ya, se acabó. Se acabó el show. Y fueron felices por siempre en la parte que siempre estuvo infeliz y al final ya se casaron y esa era la temática. Y ahora acá las series enganchan con que una explosión, una persecución en botes o yo qué sé, pero lo mantienen, porque así es como lo que le ha gustado a la gente, ¿no? Y entonces dije, no, yo nunca me había imaginado trabajar en algo así, porque de entrada, pues, en su momento yo me hice sobre la marcha, ¿no? O sea, ese entrenamiento lo fui adecuando en el trayecto del trabajo. No fue como que, ay, sí, también un curso de stunts en Los Ángeles, y me fui con los militares israelíes, o sea, no, 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 todo fue sobre la marcha. Y Roberto, ¿cómo se prepara para estos personajes? O sea, ¿cuál es el método que usa Roberto para, no sé, te llega un papel nuevo y cuál es el, todo este, este, pues, el rito que hace? Me va a echar así como el del, este, del, del reel, este de Lady Gaga, así, no, es que el método, que no sé, y Salma Calleca, así, no, 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 pues, obviamente, el método, o sea, literal, digo, ya sí hablamos como un método como ese video, ¿no? Pues, es el que te funciona, es, agarras un poquito de todo, aprendes las técnicas, es lo que, dices, no, pues, esto me sirve acá, esto me sirve acá, y yo como los preparo los personajes, pues, me, pues, dependiendo ya que está el perfil, ya que me dan una, una descripción de personaje, pues, yo me pongo a investigar, ¿no? Por ejemplo, en estos que he trabajado tanto en narcos, en cosas de narcos, pues, me pongo a leer libros sobre narcos, biografías de sicarios, ¿no? Hay un libro que me gustó mucho que se llamaba, no sé, ¿cómo era la memoria de un sicario? Creo que se llama, y era así, yo decía, no puede ser, o sea, este cuate, o sea, ¿cómo puede dormir? No duerme, o sea, literal, era un testigo de estos protegidos del gobierno que era, o sea, que literal describía, ¿no? Es que en los hoteles donde yo me quedaba, que eran los de paso, era así, como dormir con la pistola abajo de la almohada, ¿no? Y cosas que dices, y pues ver documentales, ¿no? Y te vas, te vas creando tu personaje, tú también, ¿no? Sí, y afortunadamente, pues, desde también muy joven, leí muchas cosas de psicología por mi tía, que es como mi mamá, ¿no? Es hermana de mi mamá, ella es doctora en psicoanálisis y tiene un montón de libros, ¿no? Entonces yo digo, a ver, oye, ya hasta lo discutimos, ¿no? Oye, tengo un personaje así, ¿cómo qué crees? Y entonces ya lo discutimos, lo aterrizamos hasta en ese aspecto, que se me hace muy importante, porque a fin de cuentas es una persona, ¿no? O sea, es algún... O sea, ver el trasfondo, ¿no? Que hay de ese personaje, es decir, ¿cómo me adentro? Claro, y un punto muy particular que dicen que es, o sea, que te lo dicen hasta en la escuela, ¿no? Que no, no, este, juzgar a los personajes, porque cada quien los personajes son como personas, es como si, o sea, bueno, pues tú te dejaste tus rastas porque tú quisiste, porque tú, o sea, pues yo tengo que encontrar la razón por la que yo me pondría las rastas, ¿no? Aunque no vaya a interpretar tu personaje, pero si voy a interpretar un personaje con rastas, pues digo, ¿por qué me dejé las rastas, no? O sea, es como hacerle como al pollo, ¿no? Así. ¿Hay algún personaje en especial que se haya adueñado de Roberto? Que digas, puta, ya estoy sintiéndome más Ramiro, por ejemplo, ¿no? O más, o sea, algún... Joker. Ah, no, ese me dice llorar. Es delante, ¿no? Así como de asesinos seriales y todo ese tipo de cosas. A mí me encanta. La verdad es que los documentales que más me gustan son los de los asesinos seriales. Entonces, no es porque esté perturbado, se los juro. En serio, o sea, no. Bueno, ahora por un poco, ¿no? Tascar el cuchillo. No, no venía preparado, pero... No, pero yo creo que son personas que, híjole, son sumamente complejas, ¿no? O sea, o más bien, obviamente lo tenemos en el menú, ¿no? Casi casi, ¿no? Sí, ahí está. Y te dicen, esta persona pasó esto, esto, y te dices, no manches. Y esta fascinación creo que también tiene que ver como con... Pues como crecí, ¿no? Con esta onda. De un lado, el tema del contexto de mi tía, que se dedica a eso, ¿no? Estudiar la mente. Y por otro lado, que a mi mamá le encantaba también como las novelas que policiacas. Y entonces, como que sí, siempre crecí con eso, ¿no? En casa veíamos mucho la ley y el orden, CSI, todo esta onda. Entonces, yo creo que de algún lado, dije, está... O sea, como que ya tengo... Ya tiene la tabla, ¿no? Y siempre ha sido malo, si te gustaría interpretar un día uno de esos, ¿no? No sé, un tiempo, este... No les puedo adelantar mucho, pero sí. Exclusiva. Sí, exclusiva, ¿no? Sí, exclusiva, porque de esto no he hablado con nadie. Sí, en marzo, o sea, ahí se viene una película precisamente con una asesina serial que nunca había hecho y la verdad es que digo, pues... ¡Qué chingo! Eso me... Luego les enseño fotos, porque esas ni las he subido, ni las he subido. Sí, 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 pero está... Es una cosa que es... No, es que si vieras mi... Los libros que yo compro, si tienen... O sea, por ejemplo, para este personaje que es un caníbal, me compré como tres libros y ahí... ¿No? O sea, y leer las historias y las historias que ya existen, ¿no? De los caníbales, ¿no? Que no sé, hasta Hansel y Gretel, hasta otras cosas un poco más oscuranas, ¿no? Pues digo que Hansel y Gretel no es lo más rosa, ¿verdad? No, no, no. Pero... Sí, pero me refiero a que hay que ir como... Así es como los preparo yo, ¿no? O sea, puedo leerte hasta... Digo, me gusta leer... No sé, cualquier cosa que digas... Literatura... A lo mejor nada más toca un poquito el tema... Podemos leer este, por ejemplo, ¿no? Mira... Ah, sí, podemos leer este, por ejemplo. Mira, no veníamos preparados, pero... En la Galería del Flop, en la biblioteca. Llamen aquí abajo y les van a mandar una copia. Mira, Kate, no sabíamos que... La verdad es que no es mío, es de aquí. Lo encontraron, literal. Y mira, casualmente con su portada. Le voy a mandar un video, copiado de este video para que lo vea. La reina. Espero que nos vea. La reina. The one and only, ¿no? Sí, no, es que rifadísima ella. Oye, por ejemplo, aprovechando ahorita la mención de este libro, esta serie, pues, creo que fue, pues, un boom en Latinoamérica y México, ¿no? Sí. ¿Cómo te sientes tú haber participado en esta serie? Yo, la verdad es que me siento muy orgulloso de haber estado en ese proyecto, porque cuando empezaron a hacer los castings, yo ya había dado por hecho que no me iban a hablar, porque me dijeron que ya habían cerrado el casting. ¿Hiciste casting así? Sí, sí, sí. O sea, ya había hecho un montón de... Ya llevó como 12 o 13 proyectos con Telemundo. Pero, y aún así, ¿no? Es así como de, es tu casting. Y así, sí, pues, sí, ¿no? Así es la cosa. Sí, y si ves este video de este Roberto Topelo, que es el guionista, ¿no? De La Reina del Sur. No es el escritor, pero es el que adaptó el libro a la televisión. Pues, la verdad es que le agradezco muchísimo a él por confiar en mi trabajo, ¿no? Lleva muchos años ya de... En Señora Cero, que me dio oportunidad de trabajar cuatro temporadas. Y en esta, ¿no? Que es La Reina del Sur, que me dio... Digo, ahí eras Lencho. Ahí era Lencho. En Señora Cero era Roscas. Roscas y Lencho. Suena raro, ¿no? Suena como albur. Suena un poco albur, pero no hay que juntar esos nombres. Un paréntesis, un paréntesis. Un paréntesis sobre esto de los nombres. Son personajes diferentes. Yo le pregunté una vez a Roberto, le dije, oye, ¿de dónde sacas los nombres, no? Porque, o sea, porque no nada más es este. O sea, todos los sicarios tienen nombres muy chistosos. El primer narco, narco que hice fue en el Señor de los Cielos y hacía Al Canijo, que era como el mandadero de Rafael Amaya. Y entonces, yo le pregunté, ¿de dónde sacan los nombres o qué? Y Roberto me dijo, pues yo me pongo a ver así las notas del periódico. Pues sí, son amarillistas, ¿no? Pero que el chencho, el ancho, no sé qué. El perras. El perras. El pillo. El próximo del ancho, el perras. Lo va a proponer, lo va a proponer. Así, comentenles aquí abajo qué nombres les gustaría hacer. ¿Qué otro personaje? Hacemos una tómbola y les... El pillo, ¿no? También el pillo. No, pero yo decía, ¿de dónde? Y lo sacan. Pues del periódico. O, pues, basados en algunos personajes reales o apodos que hasta en el crew, ¿no? Tú sabes que en el crew todos tenemos apodos. Sí, es que... ¿Cómo se llama ese? No, 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 dile aquí al guantes. No se saben los nombres. No se saben los nombres. Ajá. Puro de KJ. Ajá, ¿verdad? Sí, es así. Y así funciona. Entonces, bueno, regresando a esto. El manota. Ya se me dio que me habías preguntado. Ah, ¿qué se siente? No, pues bien padre, porque ya había cerrado. Ese capítulo dije, no, ya no me quedé. Bueno, más bien ni siquiera hice casting. Y en eso me hablan de, oye, están pidiéndote para un casting de un personaje que es acá a un sicario. Dije, no, sí, va. Eso es lo mío. Y todavía creo que lo mandé el último día que lo podían recibir en la castinera, ¿no? Es que era para ti. Era para ti. Me lo mandaron un fin de semana y decía, máximo el jueves. Y luego lo mandé el jueves. Y yo decía, no, no hago el sueño. ¿Por qué lo, por qué lo hacías? ¿Por decidió? No, así no. Otra vez. No, ¿sabes qué me pasa? Que luego... O el clásico mexicano que deja todo al final. Ah. No, si eres mexicano. Sí, sí, soy mexicano. Vulcan. Así, sí, soy mexicano. Así, coméntenos qué dejan al final. O qué dejan para mañana que pudieron haber hecho nada. No, no. La verdad lo dejé porque a veces no me siento inspirado y digo, lo quiero hacer bien. Y entonces llega un momento que dices, lo voy a hacer. El otro día me aventé a hacer un... Digo, ya van a decir que este güey aquí está chavo rockeando muy cabrón. Ahí está rockeando. Pero literal se me prendió el foco así de hacer un TikTok a las 11 de la noche. Y dije, ah. Y puse mi lujo así, puse, ya sabes. Y entonces te prende así la... Ya sabes que te llega la inspiración. Y así me pasó. Dije, no, es que cómo lo hago, cómo lo hago. Y literal, si el casting lo pudiera ver. O sea, si hubiera tenido un detrás de cámaras de ese casting. No tenía una... En ese entonces no tenía una pared lisa, completamente, bien iluminada. O sea, como en un espacio adecuado. Pues porque todavía no estábamos con este rollo de la pandemia. O sea, los castings los ibas y los hacías, ¿no? Entonces, literal, lo hice sentado en mi cama. O sea, quité los cuadros. Algunos cuadros, dos cuadros que tengo. Y en la cama, sentado, lo hice. Y como la escena era sentado en el tráiler. O sea, mi escena de casting, cuando si alguien ya vio La Reina del Sur, la escena del casting es la que estoy ya dentro del tráiler así discutiendo y que me quedo dormido y me despierto y que me quedo dormido. Esa era mi escena de casting. Entonces, aproveché y dije, estoy sentado en el corto. ¿No? ¿Subres insomnio? A veces sí, pero... Ya te va quien hablable, ¿no? Sí. Tengo una idea, querido Roberto. Ah, sí, sí. No, no le contestes a las 3 de la mañana. Ahorita llegas y bloqueas. Lo primero que te recomiendo es el programa. No, ahorita que yo empecé otra vez con rutina así como saludable de irme a caminar y a trotar en la mañana. Bueno, para trotar. Este, ya estoy así como viejito, así a las 9, ya cabeceando. Sí. También hay otro periodo que recientemente, pues el más nuevo que está en las plataformas en HBO, La Muchacha que Limpia, que colaboras con Roberto Sánchez Parra también, sale ahí. Sí, pues ya si se están aventando euforia, échense de La Muchacha que Limpia. Les cuesta lo mismo. No tiene que pagar más. Y aquí, Ramiro es tu personaje. Sí, ahí es Ramiro, ahí es Ramiro. El sicaria, el que limpia todo el... Más bien, el que ensucia. El que ensucia y, bueno, mejor véanla. Es un trabajo de esto, pero va a ver. Es una serie policía que trae el trailer ahí que tocamos temas muy importantes, ¿no? Discriminación, abuso de poder. Carta de blancas. Violencia de género. Casi no pasa en el país. Casi no pasa estas cosas. Clasismo. O sea, creo que se abordan demasiados temas para 8 capítulos y está bastante bien. Son 8 capítulos. 8 capítulos. Está muy buena. Bueno, a ver, nada más denme así una pequeña introducción. ¿Quién es la niña que limpia? Es Damayanti. Damayanti Quintanar. Ay, perdón, yo así de... Está bien, no, no. No, no, no. Es que yo me emociono. Yo la vi y dije, ya soy fan de... Vi cómo se quedó así. No, se quedó así. Se friseó esta parte de la cámara. Y una pequeña introducción para que también la banda se enganche. ¿Cuál sería? No, Damayanti Quintanar es una actriz extraordinaria que... Bueno, yo cuando conocí su trabajo así como más cabrón fue en El secreto de Selena. Ella hizo a Yolanda Saldívar. Hizo un extra... A mí se me hizo... Si no han visto El secreto de Selena también véanlo porque creo que... Ese personaje también. Ese personaje es que ella... Bueno, para mi gusto se comió la serie. Digo, Maya Zapato también es muy buena actriz, pero creo que por lo mismo a lo mejor tengo esta ficación como por los malos, ¿no? Pero ella hizo un muy buen trabajo. O sea, subió de peso. De verdad, sí. Se la compraste. Se la compré completa. Y cuando me tocó trabajar con ella le dije, oye, digo, mi respeto. Le digo, soy cero de andar así, de andar de fan, ya sabes, ¿no? Pero la verdad es que... Le fanciaste a la máquina. Le fancié cabrón. Le fancié cabrón. Y le dije que había hecho un trabajo increíble. Oye, ahorita aprovechando que dijiste que sube de peso, también he notado que, por ejemplo, en Ramiro, es un personaje distinto al de ahorita, ¿no? Sí. Tienes este... Pues... ¿Cómo está este proceso? También te dicen, eh, tienes que engordar para el personaje o eres libre o cómo se maneja esto. Yo creo que la televisión aquí latina es muy... o sea, es más bien como lo que tú quieras proponer, ¿no? O sea, no digo que, por ejemplo, en este caso de Damayanti, pues, es un personaje que era robusto y pues ella también decidió hacer. O sea, yo soy fan de estos actores, Christian Bale, Meryl Streep, de estas personas que se arriesgan a jugar con su físico. Pues nuestra herramienta de trabajo es nuestro cuerpo, a fin de cuentas, ¿no? Obviamente nos podemos apoyar con maquillaje, prostéticos y estas cosas, pero no siempre hay tiempo y no siempre hay presupuesto para esas cosas. Entonces, si nosotros podemos aportar de alguna forma, pues, a mí me gusta subir, bueno, subir, bajar, lo que se puede aportar, terraparte, si me tengo que quitar las cejas, me las quito, ¿no? O sea, no sé cómo... Este Phoenix, por ejemplo, como... Exacto. Como... En Calaquesión. Es más chino. Harto Crack. ¿Cómo se ve acá? 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 Sí, no sé, pero... No había escuchado hasta ahora. Sí se dio la dieta del crack, ese cabrón, ¿no? Entonces, este, pues, de repente lo ves y dices, oye, no chingues. No, pero también deberás ver aquí a querido Roberto en La Mucheca Limpia, sale con un... Pues, una puntada pancita. Un vientre no plano. Un vientre, un buchón. Sí. Pero, pero fíjate cómo está este, pues, ¿qué dices? Que nuestro físico es tu herramienta de trabajo, ¿no? Sí, pues, mira... Para hacer una buena interpretación. Pues, además, también, algo que he aprendido con el tiempo es, digo, bueno, en algún momento cuando yo empezaba, yo decía, no, es que tengo que estar así como los de la tele, ¿no? Así toda la realidad. Y lo logré, ¿no? Y en su momento, audicioné para un escort e hice una película que se llamaba El viaje de Keta, que también está en Amazon, si la quieren ver. Esa está muy divertida. Es una dealer que tiene su canal de YouTube, que creo que estuvo... Yo creo que estuvo, ¿cómo se ve? Estuvo... Estuvo en la dicha lachería. No, no, ¿cómo se dice? Próximo en la dicha lachería. No, pero ¿cómo se dice? Cuando estuvo adelantada a su tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque es una YouTuber que tiene su canal y te dice, no, a ver, la coca la vamos a mezclar, no la mezclen con no sé qué y no sé qué. Sí, y así aborda cinco drogas, ¿no? Y entonces en la Cineteca no nos dejaron estrenar, o sea... O sea... No, bueno, si te contara todas las que pasamos, hicimos hasta un hashtag de que queremos que te en la Cineteca, no, lo que se te ocurra. Está Patricia Reyes espiñándola, Regina Orozco. O sea, sí, está mi hermana, ahí sale esta Fabiola Campomane, esa es mi hermana. O sea, hay como un elenco muy fuerte, Alberto Estrella, Daniela Schmid, o sea... Pero, pues, a fin de cuentas, pues, decían, no, es que, bueno, lo que decían, ¿no? Es que aquí, este, tenemos otro tipo de cine que no sé qué y entonces yo he ido a la Cineteca años, ¿no? Y luego te topas con, dices, güey, o sea, le pusieron récord a la planta y ahí está la película, o sea, dices, ¿qué está? Documental, ¿no? Clásico. O sea, sí. Digo, hay de todo. Sí, 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 hay de todo. Pero no nos dieron chance. Entonces, bueno, el chiste es que está en Amazon, la pueden ver, se pueden divertir. El día que de qué tal. Ese sí, fíjate que también esa silla se me antojó, ¿eh? Y ahí hasta Six Pack tenía, imagínate. Fíjate. ¿Cuántas películas has participado? Creo que, bueno, yo vi que tenías tres participaciones como... Ya está poniendo nervioso ahora este, ¿verdad? Te suene un poco la presencia. Es que de repente siento que estoy con Adam Sandler, no sé por qué. No, ni yo, ni yo. Si será, es como que sí te confundes un poquito. Sí le han dicho, yo creo, no sé. Sí, no, sí, sí me han dicho. Sí me han dicho, ya también ahí me dijeron que subí unos reels, que subí un reel ahorita con el... Es que me... Ya estoy enviciado, creo que en el TikTok y con los reels. Sígalo, por favor, déjalo a aparecer. Ya la conectó. Este muchacho ya está listo para... Ahora sí, vámonos, tenidos. ¿Ya va a empezar la entrevista o qué? Acá le apareció un honguito con Mario Bros. así. Una vida más. No, ya, estamos tranquilos. Mi café tiene piquete, no, no sé, ¿verdad? Ahí estaba. No, pero sí... Estamos en seguridad de hablar. Ah, aquí los tres memorables. ¿Qué? No, ya. Nos quedamos en los tres memorables. Estamos en las tres películas que tienes mexicanas. Ajá. Están, es el viaje de Keta. Eh, fantástico mundo de Juan Orol. Creo que tal vez está en Netflix. Eh... Ay, ¿qué tal? Bueno, es que viene una película que se llama... El camino hacia el jardín. El camino hacia el jardín. O The road to el jardín. Porque es una película sueca. Ah, bien. Que la hicieron aquí en México. Es una película... O sea, el dinero a sueco... Con producción igual acá mexicana. Pero la iban a estrenar en Suecia y en Reino Unido. Temática de narcos, ya sabes, ¿no? Pero la verdad es que está... Está pegando en eso. Pero esa la hicimos hace dos años. Y yo digo, ¿cuándo? A lo mejor ya la estrenaron y me enteré, ¿no? Tal vez. Aquí en Suecia, donde eres tú. Así como cuando estrenaron el 000, ¿no? Que la estrenaron en el Festival de Cine de Venecia. Pero así de... O sea, fiesto, ¿no? Fue justo antes de la pandemia. Cuando todavía estaban en las alfombras rojas. Bueno, y ahorita otra vez están regresando en las alfombras rojas grandes. O sea, quién sabe quién habrá visto el proyecto, ¿no? Y yo así de, qué padre. Yo no fui, ¿no? Porque obviamente iba el elenco principal, ¿no? Pero trabajar con gente de Black Mirror. O sea, no sé si ustedes han visto Black Mirror, pero... Sí. Bueno, yo cuando trabajé con esta Andrea Reinsburg, que es este... Ay, ¿cómo se llama esta señora? El capítulo donde avientan al marido y que se... Digo, el marido y ella atropellan a alguien, un ciclista, y que se muere y que... Es ese capítulo. Está en Islandia. Hay que verlo. Véanlo otra vez. Hay que regresar a ver. No, pero sí, pero... Sí. Sí, no, la verdad es que he tenido mucha suerte de trabajar con gente muy chingona, la verdad. Con gente muy chingona. Sí. Sí, pues ya este año estrenamos una película con este Ñarri y tú, que se llamaba... Bueno, se llamaba Limbo, pero ya no se llama Limbo. Ahora, ¿quién sabe cómo se va a llamar? El caballo. Es de nuestra edad casi, y ve ya lo que nos está platicando y tú y yo... Sí. Y tú así de preguntando... Vamos a ir a... Y tú así de, ¿aquí se prende o dónde? Vamos, estamos más preocupados por chupar al rato en el partido. No, pero todo lleva su tiempo. Yo creo que todo lleva su tiempo y la verdad es que tienes que enfocarte. No, nunca se empieza tarde. Yo soy de la idea de que no se empieza tarde. Pero no vamos a dejar de persistir, entonces... Es que ahí te va, les voy a dejar como una moraleja. No, ven, ¿qué pasó? Ven, ¿te quieres subir? Es la mascota. Ven. Es la mascota de aquí del programa. Mascota del programa. No, pero algo que sí les quiero decir y que creo que lo pueden compartir con toda la gente es que nunca es tarde para nada. O sea, eso sí, justamente hoy tenía una conversación. Ella es real, o sea, con mis tíos. Mi tía, ella hacía taekwondo, ¿no? Y yo dije, hace rato tenía ganas así como de... Dije, si me meto a taekwondo, dije, no, pero ya estoy grande. Yo mismo lo dije, ¿no? Me dijo, no. Ellos mismos me dijeron, dice, para disciplinarte, entrenar, cuidar tu cuerpo, nunca es tarde. No, pero en la escuela de Alfredo Adame, ¿o cuál va a ser tarde? Oye, siempre que vas a salir con Adame, Adame cae, ¿no? Así es. No, pero nunca, nunca es tarde. O sea, para todos los que están viendo el programa, de verdad, nunca es tarde. O sea, es este... Ni se sientan que ya se me fue el tren, ¿no? Afortunadamente la carrera de la televisión y eso creo que... Pues mira, yo lo veo, por ejemplo, con El Burro, El Burro y todo eso que es como este corte de programas, ¿no? Son gente que ya a su madurez, que ya les valió madres lo que están diciendo de ellos en la tele, pues es cuando empiezan a... Ah, pues ya. A fluir. Sí, claro, porque también llegas así como que... Ay, es que una cámara, ¿qué sí decir, qué no decir? Nos da un poco aún de nervio la cámara porque no sabemos quién nos ve, aparte la abuelita, ya sabes, de repente... Pero vamos, mira, vamos soltándonos ya poco a poco, vamos sacando el... Ah, sí, ¿tu abuelita te compró la cámara? No. ¿Tu abuelita te compró la luz? No. Entonces... Los sueños se hacen, en realidad. Claro. Las sillas te las creo. Las sillas sí te creo que son de tu abuelita. No, es una reliquia, estas sillas, ya son... 15, déjame decirte. Sí, todavía vive tu abuelita, ¿no? Claro que sí. Ah, bueno. Señor, a todas las abuelitas del mundo no las amamos. Yo la verdad es que adoro a las personas mayores. O sea, sí es un... Yo siempre he pensado que... Es que de verdad, a mis amigos que son de mierda, les digo, no, tú aviéntate. No, pero es que aviéntate. Es que eso no va a empezar. ¿Qué más da? Y más ahorita con lo que nos pasó del encierro, ¿qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Hacerlo? O sea, y por eso nos decidimos hacer este programa, fíjate. Dijimos, ya es tarde, ¿no? O sea, sí pensamos que es tarde, pero dijimos, bueno, hay que hacerlo. Y ahí... Pues es tarde porque a lo mejor se me va la luz, pero no es tarde para... Ajá. Pero ya llevamos 20. Está muy bien. Íbamos a hacer 10. No, 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 no se raje. Por 10, ¿no? Muy bien, Roberto. Una última pregunta. Bueno, hay más preguntas, pero ¿tienes algún miedo en tu vida? No sé, algo que te genere incertidumbre en este momento. En este momento, no sé, en algún momento... Bueno, yo tenía un problema ahí como con lidiar con la muerte, el tema de la muerte. ¿Tienes un problema con el alcohol? Ya se va a faltar la chida. Yo estaba en regeneración. No, que grabe todo, ¿eh? No, pero yo tenía como una onda así como con la muerte de, no, ¿y qué va a pasar? Y es que... ¿Sabes? Como que el tema de tener también una imaginación muy desarrollada, pues dices, ¿qué pasa, no, y ver películas donde sí hay, pues quieras o no, te afecta, ¿no? Que el qué pasa después de la muerte, ¿no? Y sí pasará y no pasará. ¿Sabes algo que me lo quitó? Que una vez casi me ahogo literal en un restaurante, o sea, se me atoró un pedazo. Estaba comiendo unos tacos de atún y se me atoró un pedazo. O sea, iba con un amigo y con mi hermano. Literal me fui contra el plato así. O sea, fueron segundos, fueron segundos, ¿no? Pero me fui a negro completo, no sabía ni nada, absolutamente nada. Dije, esto se debe sentir morirse, no se siente nada. O sea, no sientes nada, no ves nada, no nada. Y en eso así como que regresó el modem, ¿no? Así... Te resetearon. Sí. No viste tu vida a pasar así. No, nada. Bueno, dije, a lo mejor eso es, ¿no? No sé. Pero mi hermano así, estaba así. Mi hermano y mi amigo así. Y el mesero, no el capitán, así. Y yo dije, ¿qué onda, no? ¿Te hacía el primer sortil? No, nada. Tú solito. Como que se me atoró un pedazo y me fui contra el plato. Y otra vez, o sea, solo me levanté otra vez así como que, ay, ¿qué pasó? Nada. Y yo dije, fue como un momento muy rápido. Y este, inclusive me asusté en el momento, pero también ellos dijeron, no, es que pensabas que te estás haciendo el payaso, ¿no? Estabas actuando. Qué buen actor es este. Qué buen actor, ¿eh? Pero yo les dije otra vez, yo todavía les dije, ¿en qué momento les echo bromas así? Yo no soy bromista. No, bromas pesadas, no. Sí hago payasadas y eso, pero no. Ya. Pero así, ay, oiga, ¿qué? No, o sea, no, jamás. No se está cabrón, ¿no? Entonces, ese era como mi miedo, la muerte. Y pues ya no sé, o sea. Era como ansiedad. Pues mira, pues sí, como que sentían algo ansiedad. Y eso me lo quitó. Y ahorita miedos, miedos así, pues ya. Ya, ¿qué le puedes tener miedo? Ya, nada. ¿No? No hay miedo. Pero esto sí, otra pregunta importante. Un sueño que quieras cumplir. Ah, sí. No, yo sí tengo ahí de mi lista de deseos es hacer una película así, pero sí en... Mamalona. Mamalona. Mira, ya que hago cosas de acción, en serio, pero a ver, algo que siempre he querido hacer desde niño es que, hasta en los teatros, ¿no? Las voladoras. Las voladoras son los cables. Chinga, chinga. No, eso es la lucha, ¿no? Suena muy, muy, este, intrépido, esas voladoras. Muy high, ¿no? Un artés. ¿Has traigado el bong? ¿No qué es esto? Aquí está el bong. Las bordadas. Vámonos. Qué buenos tips de este, de practicación. Las boladoras es serie colombiana. Vámonos. No, las voladoras en el teatro son los cables que te ponen para... Ah, ya, ya. Para que te suban y bajen, ¿no? Siempre he tenido esas ganas de hacerlo, o sea, de en un, de algún proyecto, volar o estar en un proyecto donde involucre agua, ¿no? O sea, que tenga que ver como con estas, como los piratas del Caribe, o sea, donde hay una tormenta o cosas así. Todo el trabajo físico que ya he desarrollado, creo que me gustó tanto, que quiero seguir haciendo y quiero, pero quiero hacerlo diferente, que no sean puras persecuciones en coche. Digo, las persecuciones en coche, pues ya, 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 ya. Esa es la época de Almada, ¿no? Era Mario Almada ahí con los... Los Almada. No, y parece fácil, pero no, ya me llevé una reja una vez, entonces sí, sí. No, y era propiedad federal, era un aeropuerto en aquí, en Pachuca creo fue, y este, era el aeropuerto, pero pues había el aeropuerto, ya sabes, ¿no? De esos chiquitos, ¿no? Y habíamos ensayado dos, tres, es más, ya habíamos hecho dos, tres veces la decena, pero no quedaba como quería el director, y el director dijo, no, este, es que quiero que saques, o sea, vamos a estar con la cámara aquí en la llanta y quiero que saques tierra. Yo no hacía stones, ni hacía esos de picture cars, ¿no? Que son los que hacen las maneras de los coches. Dice, quiero que saques tierra y que te arranques, ¿no? Pues dije, bueno, pues ya lo hice cuatro veces, no va a pasar nada, ¿no? Y pues en una de esas así de, vale, vámonos, ¿no? Y, ¿no? Con el freno y, pues, que la llanta se monta en una piedra, pero esas piedras son como que están lisas, ya sabes, que son como lisas y entre el polvo y así, pues como la camioneta coleo y me fui contra la reja, ¿no? Y un pedazo así que me llevé como unos cinco metros de... Y te la descontaron. ¿Eso ya me cobré? No me cobré nada. Eso era lo que menos me preocupaba. No, sí sentiste el... No, me preocupaba que me fueran a arrestar porque como es propiedad federal, ¿no? Y este aquí a la producción no va a entrar, es otro perro, ¿no? No sé quién sea él, ¿no? Sí, o sea, dije a lo mejor, pues sí, y aparte no era tan conocido y dije, bueno, pues nada, a este güey se lo van a subir a... No, y llegaron los de la producción. Dice, no, no te preocupes, ahorita... ¿Estás bien? Sí, estás bien. O sea, iba con Jorge Zarate aquí en el decopiloto y el cagado de risa, ¿no? Y yo así de... Y yo así de... No, 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 no. Y estaría igual. Estaba espantado, ¿no? Sí. Era igual cagado de risa. Sí. Y alguien sí grabó eso, si alguien tiene ese video, por favor, rólenlo. Pásenlo, por favor. Me encantaría verlo. No, pero sí, seguro, porque siempre... Todas las escenas de acción, todo el crew están así con el celular, ya sabes, ¿no? Ya sabes, aunque les digan, no, todo el video... Aquí nuestro crew no... Aquí nuestro crew no está así. Yo sí me he aventado dos, este, he ido dos veces de extra, así que mis amigos ahí lo andan, y pues sí, ahí te tienen todo el día, y no te dejan sacar el celular para nada, güey, y ni tomarte fotos con... No, y que no se suban, y que no sé qué, y no suban, no, y dicen, no suben el video, que no sé qué, pero ahí están. A ver si entienden. Sí, 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 ahí está toda la banda. Que luego graban y suben y ya la sorpresa se rompe. Pues sí, eso, y además a veces luego no quieren que sepan quién va a salir, porque si son como... Sorpresa. Sí, pues es para mantener el gancho de la atención a la gente, ¿no? Ah, pero nosotros ya le andamos diciendo a todo el mundo. Sí. Mañana vamos a entrevistar. A Roberto Walman. A Roberto Walman. Así, ¿y ese quién es? Sí, pero no hay pelo. Sí, sí, sí. Es ser rifa. Es ser rifa. Sí, sí, sí. Es tan malo el banco de todas las series. Y además, bueno, otra cosa. O sea, fuera de pedo como actoral y eso, ¿qué onda con la cocina? A ver, ¿qué nos cuentas? Ah, pues no, la cocina es un canal que tengo con una de mis mejores amigas que se llama Hanna Marín. Empezamos este y con Laura Sarmiento, que hablando de que... El fanatismo a los... No, en esta casa todos son americanistas, no se preocupen. Aquí en la lecharechería todos somos americanistas. Y los que no, los volvemos. Empezado este proyecto, pues hace igual con lo de la pandemia, hace un año, ya vamos a cumplir un año, con Appoint, y es un canal de cocina que pues empezó mi amiga dijo, oye, vamos a ver un canal de cocina. Y yo dije, no, es que yo tenía muchas ganas de hacerlo, pero ¿cómo le hacemos? Ya sabes, ¿no? Digo, yo ya sabía qué hacer en ciertas cosas, pero yo le decía a Hanna, le digo, es que yo desde hace mucho tiempo quería empezar algo así, pero el tema de tú hacerlo solo y ya... Sí, te mama la cocina. Sí, me encanta, me encanta. Sí, pues cuando estudié hotelería lo que más me gustaba era cocinar. En hotelería nos dieron dos años de gastronomía, entonces me encantaba. Y a la fecha me decía, diario me cocino yo, diario me cocino yo. O sea, entonces, este, y sí me gustó. Entonces, ya que me dio el empujoncito mi amiga, me dijo, oye, vamos a hacerlo. Pues dije, vale. A ver, a ver cuándo van ustedes a cocinar. Ya con los estrellas. Sí, hay unos brawlings de moto. Si me ríe. Con que no tengan focochispis, ya no. Fococchispis. 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 ¿Qué chispis? Dije, ¿qué es eso? Me sentí como la tía esa que dice, ay, ese, ese, el mal boni, ¿no? ¿Cómo se llama? El mal boni. El que canta, ¿no? El mal boni. No, pero que no saben ni quién es el artista que está en el momento, ¿no? Sí, ¿no? Un bad boni, ¿no? El mal boni, ¿no? No, hasta que han hecho unos boletos de ese cabrón. Todavía siguen. No, ya no hay, ¿no? Pero, ¿cuánto costaban o qué? No sé. Pero costaba un riñón. Entre un hígado y un riñón estaba. Ahí andaban. Pero, amigo, este, algún actor que tú admires que tengas ahí, que digas, puta, yo me hubiera gustado conocer si es que vive o ya me está. O trabajar con él, ¿no? También, porque más que nada eso. Sí. Que me hubiera gustado conocer. Mexicano, la verdad es que ahorita me aventé, todavía no lo termino, pero es un libro que encontré de Pedro Infante. Yo creo que me hubiera gustado conocerlo. Pero, sí, yo siento que es. ¿A quién no ve? Pues es que me puse a ver y él es una persona que como que siempre fue muy honesta, muy directa, muy, muy, se va a oír bien gacho esto porque ya estamos con esta onda de que no se puede decir pueblo al pueblo. Pero era como muy de la gente. O sea, él sí era como muy de la gente y eso siento como que es algo que muchos artistas luego pierden, ¿no? Y siento que eso es algo que tenemos que mantener siempre. Bueno, a quienes nos nacen, ¿no? Yo, por ejemplo, hace rato tuve una cosa ahí de que la estaba contando, ¿no? De que estaban dando en adopción unos perritos ahí en mi delegación. Y dije, ay, tengo ganas como de hacer un voluntariado porque sí me gusta la gente, la disfruto. O sea, por ejemplo, si tienes el teléfono, pues aquí lo ponemos o en el siguiente programa. Ah, no, pero fue así como de que la delegación en un parque puso sus jaulas. No, no, ni estoy como promoviendo nada el, porque no sé, ¿no? Pero ahí como que me, ya desde hace un tiempo para acá tenía ganas como de aventarme un voluntariado o algo porque sí me gusta la gente. De hecho, cuando estudié lo de hotelería me gustaba atender a la gente. O sea, el trato con las personas es lo que más me gusta. Y Pedro Infante creo que tenía mucho eso. O sea, era como atento en su trabajo, atento con la gente, no se descuidaba, ¿no? Esos aspectos. Era un artista completo, ¿no? Sí. 360, ¿no? Por ahí anda el nieto de Pedro Infante colaborando con unos de nuestros amigos raperos. Y el rapero, el nieto de Pedro Infante, ahí anda rolando con la banda. Bueno, yo trabajé con uno de sus hijos, bueno, pues es que no sé, pues la verdad. Vuelvan otra vez a mis reels. En una escena donde estoy como en una, es que estoy en una cárcel, eso lo grabamos en Argentina por una serie de National Geographic. Y estábamos en una cárcel y él, el hijo de Pedro Infante, o uno como dices, es que no sé cuántos sean. Ya son varios. Tiene como cuatro, cinco en cada estado. Cuatro o cinco en cada estado no tiene igual. No, pues cuando trabajé con él, con este señor, dije, no mames, esto es con uno de, digo, porque yo estaba, era muy, no sé si era muy ingenuo, o no sabía que tenía tantos hijos, o no sé, pero dije, no mames, es uno de los infantes, qué padre, ¿no? Pero. Ay, hay como mil infantes, ¿no? Toda la infantería ahí. Toda la infantería. No, pero yo creo que hubiera estado cool, ¿no? Trabajar, como que hay cositas como que te identificas a veces, ¿no? Que dices, no, pues, esta onda de ser buen pedo, buen, ¿sabes? No sé. Ticharachero. 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 Obviamente me hubiera gustado cantar como él. Sí canto, pero no canto como él, obvio, ¿no? Exacto. Tienes multifacético. Pues es que hay que hacerla de todo, ¿no? O sea, aparece Domingos de Pozole en... No, no sé. Domingos de Pozole en La Point. Ahí en La Point. En La Point. Y a la otra simpleza, ¿no? Y me puedo andar. Estás de chingón. Te daría, ¿no? Sí, te sabes ser un pozole verde, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta hacer mole, imagínate. Fíjate. Yo creo que ese es el examen de cualquier persona, ¿no? De cualquier mexicano. El que sepa hacer un mole... Mole y con el arroz que no se te bata. Ya. Ándale. Ya está. Certificado. Certificado. Mucho, bueno, Roberto. Pues muchas gracias por estar aquí. De verdad, te agradecemos mucho. Que veamos una dinámica nueva que nos inventamos el día de hoy. Ah, bien. Vamos a decir unas palabras y queremos... Pásale la libreta porque no me acuerdo. Queremos que en el día de... Quiero que se venga a la mente. Quiero que se venga... Quiero que se venga a... Bueno, vamos a improvisarlas. Vamos a improvisar, Roberto. Mientras no sea como el de 100 mexicanos dijeron que así me diría mal. 100. Ya ven que paso mucho tiempo en internet, ¿verdad? Esa es la dinámica nueva, a ver cómo funciona. A ver. Y la primera palabra que te vamos a decir... Lo que se me venga a la mente tengo que decir. La primera palabra va a ser México, ¿no? Taco. Taco. Cocina. A point. A point. Actuación. Chon. Ah. Ah, déselo. Lencho. Lencho. Ándale, lencho. No, no, esa es la otra palabra. La otra palabra, lencho. ¿Qué se te viene a la mente con lencho? Medio güey. La verdad, sí. Iba a decir tonto, pero no, no era tonto. Le levantamos solo la... La chida, ¿no? La mutua. Creo que somos un fraude con esta sección. Sí, güey. Hay que organizarse. Bueno, la última, que nos diga una última. La dicharachería. ¿Qué se te viene? Esa no es una palabra, pero bueno. ¿Qué se te viene a la mente? Un, dos, tres. La dicharachería. Vamos a vernos a los ojos para que lo digamos al mismo tiempo. Al unísono. Ajá, sí. Unísono. Así. Vamos a tocarnos las brasas. No, creo que esta sección fue un fraude, pero mejor... No, pero ¿cuál es la última? Esa, la dicharachería. No, vamos a... Ah, vamos a ver esta parte. Esos güeyes, ¿qué de son? No, pero... A ver, otra vez, otra vez. A ver, vamos. No, no se corta. Aquí le corta y lo edita. Aquí le cortan y le... Bueno, al final. Así, buena onda. Una palabra, este... La dicharachería, buena onda. Venga, ahí está. ¿Qué tal? No, pues muchas gracias. Hay que... Algo que me gusta muchísimo es la improvisación. Me mama la improvisación. Nosotros también. Nosotros creo que desde el ocho... Nosotros también, pero somos... Pero ¿sabes qué? ¿Sabes lo que a mí me causa un poco de miedo? Bueno, más bien de miedo, ¿no? Sino que la vida adulta es muy riesgosa. Después del kinder todo se pone bien perro ya. Y entonces... ¿La primaria eres adulto? Estamos improvisando. No, desde el... Es que yo ya... Es que desde el kinder ya... Bueno, hay casos, hay casos. Bueno, sí, sí, es el caso, pero... Muy respetable, ¿no? No seas cabrón, entonces un... Eras un junior ahí. No, 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 es que desde el... Ya se pone difícil la vida. Así, desde que salí del hospital. Ya estamos improvisando la vida. Así, casi, casi sale como el meme, ¿no? Así, desde que nací, mi mamá sigue con la cara así... Ay, así que los veis, chale, mi chale, tiene 15 y mi jefa 14. Si, mi mamá no es Rihanna, ¿por qué no nací en otra casa? No, pero sí, era un juniorcillo ahí de la colonia este, ahí es. No lo dejaban salir, era gordito. Ya se lo dejaron salir, ya se puso. Ya comencé a trabajar aquí en este proyecto. Todo el mundo lo saqueaba, o sea, no era ni... A mí también me bulearon un montón, yo también era gordito, yo también usaba lentes, usé brackets, no, no. Yo tenía brackets, brackets. Sí, ¿ves? Nunca es tarde. Sí, nunca es tarde para engordar. La chelita ya sabes que te dejan. Sí. ¿Y cómo va esa conexión? Ya llevas dos, ¿no? Ahí viene la otra. Pásenle la otra de una vez. No la estoy contando, pero... Pásenle la otra de una vez. Ni desayuno. Bueno, a ver, ¿otra vez la última palabra o qué? No, 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 vamos a... Ah, va a cambiar. A estructurar el pedo. Ah, ok, ok, ok. No, pues está chido, ¿no? Ya digo que así... Un pequeño corte ahí. Así está chido, y la hecha ahí. Así, volvemos al corte. Sí, ¿no? Así fue. No, pues muchas gracias, querido Roberto. La verdad es que yo me siento honrado por tenerte aquí en este espacio. No, muchas gracias a ustedes, chavos, porque... La aceptación, la... La verdad es que no pensamos que viniera, porque nos ven cuatro personas nada más. Entonces... No importa. Pero son las cuatro que están aquí, o sea, no nos ve nadie. Son las cosas que están aquí atrás. Él decía, ay, se me iba a ponerle rec. En realidad es eso, ¿no? No se grabó ni más. No se grabó nada. Ay, sí cargaron la batería, ¿no? Sí cargaron. Ay, no se la puse, qué pedazo. En realidad, pues... No, pues muchas gracias. O sea, neta que... Nos sí llegamos y impones, o sea, al principio, pues ya andaba acá y pues crudo también, pues sí, cuesta, ¿no? Sobre la marcha se fue... Dicen, hoy es mi indísel. Se va calmando, se va haciendo menos esto. Oigan... Fue muy amena, creo. No, pues muchas gracias. Mira, ahorita que dicen que soy la primera como personalidad casi de la tele, que no sé qué, les voy a dar una... Hay algo que se hace con los actores, pero pues mira, luego lo voy a instaurar aquí también. Ah, bueno, es tu programa. Para no pararme, mira, les voy a hacer así. Es que sí sale la patada. Nos tenemos que dar una patada, ¿no? Es como patada de la buena suerte. Entonces, mira, desde aquí. La patada a la patada. La patada está en dos. Sí, bueno, muchas gracias. No, pero ojalá que... No, no es ojalá. Ojalá ya... Aprendí que en la pandemia decían que ojalá es como frenar las cosas. Es una palabra, digo, que llevamos generaciones diciéndola. Diciéndola, ojalá. Pero ya como que en este nuevo lenguaje que mejor... No, van a ver que sí. Van a ver que van a decir. Sí, yo les hablo a mis amigos para que vengan y... No, nosotros nos... Ahorita estamos como para ir todavía en esto. Sí, sí, sí. Después de los 220 suscriptores, quedamos que ya nos vamos a parar un poco el cuello y a que ellos vengan. Ok. Sí, ya, 220 suscriptores. ¿Cuántos llevan? Llevan los 22. 22. No, ya estamos casi por llegar a los primeros mil. Casi llevan. Ah, pero... No, pero esto es tiempo, esto es tiempo, miren. Es como... Yo creo que ni Stan Lee al principio le aceptaron sus dibujos, ¿a poco no? Él mismo lo decía. Van Gogh, por ejemplo, que no vendió nada. No vendió nada. Se murió pobre. Y ahorita velo como... Quisiéramos un cuadro. Si hubiera tenido Instagram, yo creo que imagínate, lo voy a... Bueno, quién sabe si lo veo, porque ya ahorita siento a veces que hay hasta sobresapuración. Así, por ejemplo, ahorita el flow aquí anda y ve su arte que tiene. Está muy cool, eh. Ya vi la chamarra, tú las hiciste, ¿no? Igual si quieres tatuarte, ahí está, eh. Tenemos un estudio al alcance de la mano. No, sí, sí, sí. A mí sí gustan los tatuajes. Tengo dos tatuajes chiquitos, por lo que, pues... Mira, ya tenemos un invitado. Saqué y otro. Ya tenemos un invitado para tatuar, amigo flow. Vamos aquí juntos. ¿Tú traes tatuajes? Yo no tengo ni uno. Sí, tengo uno aquí, es una grulla de origami y la mitad de una libélula aquí. Son chiquitos, no porque no me gusten los tatuajes, sino porque luego... A la hora de maquillar es un rollo y luego dicen, ay, tiene muchos tatuajes. O sea, y si te... Puedes pagar algún personaje por eso, por ejemplo. Pues, sí. O ganar uno, ¿no? O ganar uno. Y si no es discriminación, pero simplemente el personaje. Pues yo perdí un comercial ahorita, pues por no verme tan tatuado, imagínate. Ah, bueno. Bueno, o sea, querían el tipo... Llámanos. Así. Así, oye, me puedes tatuar y ¿cómo me los quito ahora? Ay, no se quita. Ahora quítamelo. No, pues sí, sí me gustan los tatuajes. Mi hermano está todo tatuado. A él le encantan los tatuajes. Mira, ah, pues te puedo mandar a mi hermano, por ejemplo. Quizá. A él le gustan muchísimo los tatuajes. Él está... Sí, él es muy... Pues tiene los brazos tatuados. Sí, él sí tiene los brazos tatuados. A mí me va, este, por ejemplo, a quitarlo virgen. Lo va a desvirtuar. Eso ya es aparte, amigo. Oigan. No quiero... Pero díganle a su nombre. Que no escuchen esta parte. Que se salga. Nada más quiero recalcar, digo, no sé cuándo va a salir esto, pero hoy es 13 de febrero. Pero mañana es 14, aquí está la novia. Ya le dijo que lo... O sea, mañana va a estar ocupado el joven. ¿Eh? Ya saben. Mañana no va a estar. Mañana no va a estar. Mañana no cuentas con él. Le va a hacer aquí un trabajo. Le va a hacer un trabajo al rasgo. Una chambota al rasgo. Una chambota. Así que no lo molestes mañana, por favor. La chambota al rasgo. La chambota al rasgo. Hasta se sorojo. La chambota al rasgo. Es la chela. La chambota al rasgo. La chambota al rasgo. ¿Algún mensaje, un saludo que quieras mandar a todas tus fans, señoras? Quiero que todo México se entere. Todo subex se entere. Ah, no. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Que todo México se entere. Estaría bien, ¿no? Yo me acuerdo. Era muy divertido ver eso de que toda la gente así. No, es que quiero que todo México se entere. Que aquí había ese emprendido en matemáticas. En geografía, sí. Entonces, güey, hiciste cola para decir eso. Tres horas, ¿no? Y llegaban, güey, por eso. Yo creo que les daban una tortita, algo. No, pero era muy divertido ver a la gente. Ese tipo de cosas es que siento que sí, pues ya ahorita ya todos tienen... Hay que hacer esa sección, güey. Sí. Que todo México se entere. Que todo México se entere. No, que se entere no porque nos pueden meter a la cárcel, pero que todo se entere, ¿no? Todo México se entere y la... Y no vas a monetizar ni un carajo. Te lo juro. Se van a cambiar de plataforma a Pornhub. No a YouTube. No, pero sí. Fíjate que nos dio buena idea, ¿eh? Gracias por esas ideas. Que todo México se entere. Algo, una. Nada más una persona. Cada ocho días. Cada... Así que, pues que todo México se entere que mañana voy a vender pancita, ¿no? No, pues un consejo, otra vez les reitero, que aviéntense, ¿no? No se queden con las ganas. Que nadie les diga que no se puede, porque a veces luego nuestras propias casas es donde te dicen, no... O sea, no lo hacen de mala fe. No siempre es de mala fe. Sí. A lo mejor quieren lo... Dicen, no, pues yo lo estoy viendo porque no te desilusiones. Sí. Pues déjame desilusionarme. Como que fracases, ¿no? Déjame desilusionarme. Y a ver... Hacen una burbuja. Pues sí, ¿no? Como en tu zona de confort, en realidad. Es que a veces crees que no puedes y... Mira, un ejemplo. A mí me gusta mucho la fotografía. Tomo fotos desde hace muchos años, ¿no? Pero nunca lo he hecho profesionalmente. Y en la universidad metí una foto para un concurso de foto porque dije, ay, pues te regaló una cámara. Un Advantix. O sea, imagínate... No estoy diciendo que esté bien. Pero una cámara Advantix. La metí sin esperar nada y me gané el segundo lugar. Pasaron los años y ahorita en diciembre conocí a unas organizadoras de un festival de cine en Oklahoma. Y ya sabes, ¿no? Así como estamos ahorita, de... Ay, mira mi Instagram. Tengo otro Instagram que es de puras fotos. Y le enseñé el Instagram de puras fotos. Dice, oye, ¿no has intentado participar en concursos de foto? Y yo, pues no, la neta, ¿no? Dice, ah, pues nosotros estamos ahorita en febrero. Vamos a tener un festival que viene, de hecho, ahorita en febrero. Del 24 al 27. El Simply Indie Film Festival en Oklahoma. En Edmond, Oklahoma. Saludos para allá. Se los voy a compartir. Digo, no van a entender nada porque no lo es español. Pero... Compartir aquí. Compartir. Pero me dijeron, mete fotos. Y las metí. Y una estaba de finalista. Entonces, ahí es a lo que voy. Vamos a poner la foto. A lo mejor tú mismo eres el que dices... A lo mejor tú dices, yo soy el que... Tú te estás poniendo el límite. Sí, mira, y hablando de eso, te vamos a dar la oportunidad de que seas nuestro fotógrafo. Cada ocho días, ¿qué vamos a hacer? Bienvenido a la dicharachería. Bienvenido a la dicharachería. Nuevo integrante, Roberto Bulgo. Sí, ese es el mensaje que me gustaría decir. No, pues, muchas gracias. Jamás, jamás, jamás. Nosotros lo hicimos y, pues, menos. Seguimos en los mismos. Seguimos, pero estamos echando ganas. Es que así pasa. No vamos a dejar, ¿eh? Vamos a romperla. Claro, es que aparte, pasa hasta con las amistades, ¿no? Que dices, no, es que se ve y me caía mal. Y ahora son mejores amigos. Sí. Los que piensas que te caía de la chingada. Pero nunca has hablado con él. Sí. Ya cuando lo conoces, dices, no, man. Sí, y todo eso fue aquí. O porque te lo metieron de... O porque te lo inculcaron así. Ya está pensando en su cita de mañana. Las amistades te dijeron eso, ¿no? Así como de, ese, güey, es mi mamón. Sí, es mi mamón contigo. Al final de cuentas. Sí. Y yo, es otro pedo, ¿no? Tenemos una conexión. Claro. Como el flow y yo. Claro. Bueno, pues. Una conexión ahí. Mira, ya está así de, no te vas a ir a ningún lado. Ah, sí. Así te vas a ir, güey. Así te vas a ir. Muchas gracias a Roberto. Muchas gracias al equipo de hoy. Saludos a Ángel Bocelli, que fue el que nos... Ah, Ángel Bocelli. Ay, saludos a Ángel. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que me lo pasé increíble. Y este, no, está muy divertido. Y quiero venir otra vez. Aquí es tu casa, ¿eh? Cuando vengas aquí. Cuando tú quieras. Cuando quieras es tu casa. Muchas, muchas gracias. Y nosotros nos acercamos. Tienes de cuentas, digo, nos vamos cerrados a eso. Sí. Nos vamos a acercar a la mayoría que quiera participar con nosotros. Sí, igual si nos quieres mandar compañeros, bienvenidos todos. Sí, no. Aquí el espacio está abierto para todos ustedes, por favor. No, muy bien. Roberto Uscanga está ahí, mándándolo para acá. Ah, Robert, sí, el chaparro hubiera estado padre. Bienvenidos los dos puntos, ¿no? Pero sí, se los mando. Que en el castillo próximamente. Que en el castillo. Ah, de chachería. Vamos a ir a los ángeles. Este es el promocional. Vamos a ir. Vamos a ir a los ángeles. Que en el castillo. No, 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 no. Que saque la visa. Que saque la visa este muchacho. Bueno, hay citas para el 2023, se los digo por experiencia, porque... Bueno, ahí lo vamos a escribir ahorita nada de esto. Sí. No, pero mira. Yo tengo... Hay otro... ¿Puedo todavía? Sí, no. No, no. O sea, puedes seguir corriendo. Hay un chavo que yo respeto mucho y admiro mucho. Es un chavo que su canal de Instagram se llama EscritorWannabe. Está en YouTube también. Él hace cuenta que empezó igual haciendo entrevistas así a elencos de... Pues de... Se acercaban, ¿no? Y decía, oye, ¿te puedo hacer una entrevista? Porque él es súper fan de la programación de Telemundo, ¿no? Bueno, ahora Telemundo lo invita a las alfombras rojas a hacer sus entrevistas y a sus junkets de prensa y todo. Entonces, él estuvo ahí duro y duro y duro y duro y duro. Entonces, un saludo a los dos carros. Un saludo al escritor Guanami. Pues, Guanami. Guanabi. El escritor Guanabi. No, qué onda. Oye, ustedes traigo la lengua. Te las tomas tú y me pegan a mí. Oye, ya, bueno, igual también está padre. Si eres pedote. Así está aquí. No, sí me gusta. La verdad es que sí me gusta tomar, pero pues ahorita no puedo. Digo, no es como que me haga. Tiene ahorita que ir al grupo. ¿Estás en el grupo? No. ¿Estás en el cuarto y quinto paso? No, todavía no. No, todavía no. Y toco madera. Digo, saludo a todos los que están rehabilitando y recuperados. La verdad, porque sí. Ahorita justamente voy a hacer una mención de un amigo que también tiene un libro que se llama El Infierno en 12 Pasos y justo habla de como muchas de estas cosas. No de alcohólicos anónimos, pero de gente que quiere recuperarse o de la que se recuperó. Entonces, pues mucha, pues es que es admirable. La verdad es que quien sí, quien se quiere regresar al buen camino. Digo, es que, pues la cosa con moderación, como dicen los comerciales, ¿no? ¿Para qué llegar a los excesos? Es que sí, yo también. Esto es lo que digo al principio. Pero ya en la peda. Tú toma. Toma. Entonces, mira, mis amigos me dan. O sea, yo no. Dice, dice, ya en la peda, dice, suéltame. Déjame. Pásame otro cartón. Entonces, eso es lo que pasa. Los amigos, yo no. Los amigos, los amigos. Echarle la culpa al otro, ¿no? Qué fácil. Ya, ya, ya me dejaron, ya, 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 ya sí son. Sí. Bueno, pues ya creo que esto es otra plática nuevamente. Tenemos. Tenemos, yo creo que más temas. Sí, tienes que volver a regresar a esta casa, por favor. No, muchas gracias. Con mucho gusto. Una nueva serie que... Ya, y ahora sí nos vamos a levantar todos los capítulos, ya. Vamos a venir más. Sí, échensela, échensela. La Reina del Sur, si no la han visto también, véanla. Ya viene la 3 este año. Entonces, para que se pongan al día, échensela 2. Quien no ha visto la 1, pues échense el libro o la... ¿No? Hay muchas. Fuerda la aventura también. Hay que fomentar la aventura también. Claro. Bueno, pues vean a la muchacha que limpia. Participación, Roberto. Y, pues, este año ya vienen cositas ahí también en Azteca, en lo que les decía de la película. Y, pues, sí, vengo otra vez a promocionar los capítulos de lo que venga. Aquí aparecen también sus redes sociales. Ah, sí. Síganlo. Síganlo, por favor. Síganme. Y, sí, más bien sus, no sé, 200 mil seguidores, también síganos a nosotros. Síganos también a nosotros. Síganos. Somos sus ahijados desde hoy. Y ya va a trabajar con toda la Foxy. No, no es cierto. Muchas gracias. No, no es cierto. Te agradezco nuevamente. Y, pues, nada, decirte, desearte el mejor esto de tu carrera, que es una carrera que, pues, va a romper. No, ya está. Ya está y va para más. Es como la elíptica, Eva. Mis mejores deseos y nuestros mejores, pues, deseos para tu proyecto. No, muchas gracias. No, igual a ustedes. Que no sea la última vez también. No, para nada. Que nos vean. No, para nada, para nada. No sé qué vamos a estar haciendo. Vale, no, pues, muchas gracias. Y gracias a toda la gente que está conectada, comentando, dándole like. Ahí, así como se va a mi canal. Y es así como llegamos al final de esta misión. Esperamos que haya sido de su agrado. Esta, su dicha arachería. Agradecemos su preferencia y el tonaya que nos dieron. Deseamos contarlo con su atención en futuras transmisiones. No olvide compartir, suscribirse y activar la campanilla. Hasta la próxima. ¡Tama la putosa! ¡Suscríbete al canal!